Yo tengo tres hijas, Garmin, Concha y Margarita La cosa más linda, cual de las tres más bonitas Garmin es maestra, Concha en un beauty es finita Margarita estudia, y de las tres más bonitas Todos los domingos, temprano sale la misa Y siempre las acompaño, porque no quiero que ande solita Y al volver a casa, cuando termina la misa El que quiera hablar con ella, tiene primero que sacar cita Que pena me dio, hoy temprano en la mañana Cuando vi a Garmin a Moncha, llorando sobre la cama Y le pregunté, hija mía que sucede Y Garmin entre sollozos, me dijo en palabras breves Se llevaron la nena, papá, se llevaron la nena Margarita no fue con el novio, qué dolor y qué pena Margarita se fue con el novio, y eso a mí me da pena Margarita dejado a su casa, y abandonó la escuela Se llevaron la nena, papá, se llevaron la nena Margarita se fue con el novio, qué dolor y qué pena Margarita se fue con el novio, qué dolor y qué pena Margarita se fue con el novio, qué dolor y qué pena Margarita se fue con el novio, y eso a mí me da pena Margarita se fue con el novio, y sabe Dios en dónde estará Margarita se fue con el novio, qué dolor y qué pena Se llevaron la nena, Margarita se fue con el novio, qué dolor y qué pena Ay, qué pena, que me quita la que tengo yo Desde que Margarita mi nena con su novio se fue y no volvió Se llevaron la nena, papá, se llevaron la nena Margarita se fue con el novio, qué dolor y qué pena No es cuestión de la educación, no es cuestión de la educación, todo es amor a ciega Con errores, es que te aprendí, poco a poco se llega Se llevaron la nena, papá, se llevaron la nena Margarita se fue con el novio, qué dolor y qué pena Se llevaron la nena, papá, se llevaron la nena Margarita se fue con el novio, qué dolor y qué pena Qué pena, vida mía, qué pena Qué pena, ya que llevo mi corazón El domingo fue a la iglesia y el padre me preguntó Entonces a Margarita, que aquí no la veo yo, como el novio se huyó Qué pena, vida mía, qué pena Qué pena, ya que llevo mi corazón De las tres me quedan dos, Monta y Carmín la maestra Noche en un beauty salón, jamona y no sé qué piensa Qué pena, vida mía, qué pena Música Gracias por ver el video